Esta semana, el comportamiento de la economía, ¿de qué manera le afecta a ese oyente? Esta semana es crucial. Esta semana es crucial en la economía porque recién a partir de hoy nosotros vamos a medir el tamaño de la corrida que va a existir. Va a haber una corrida en contra del peso por una cuestión muy sencilla. Casi todos los inversores extranjeros confiaban en el apoyo internacional que recibía Macri como parte de una garantía al pago de la deuda. Eso hoy está como en veremos y entonces muchos de los asesores financieros de cartera de los tenedores de deuda argentina están recomendando vender. Por eso es muy importante lo que haga el gobierno en esta primera semana. Si el gobierno sigue con su discurso de con Fernández somos Venezuela, me parece que el tamaño de la corrida va a ser muy importante. El que tiene ahorros, el que tiene una platita ahora y dice che, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Plazo fijo? ¿Compro un terreno? ¿Qué es lo que hago? ¿Compro dólar? Hay mucha gente que ahorra en dólar, compro dólar en pesos. ¿Esta semana, por ejemplo? ¿Conviene o no conviene vender, comprar? A ver, no hay que ser ningún iluminado para saber que hoy el dólar va a subir. Sí. Me parece que inevitablemente lo que sí no se puede medir es la magnitud de eso porque justamente depende de cómo reacciona el gobierno. Yo creo que hoy es un día muy importante para la economía para que el gobierno muestre que, primero, que la Argentina no deja de ser la Argentina, que las instituciones funcionan a pesar de... ¿Y qué tiene que hacer el gobierno? ¿Sarir con el Banco Central a comprar, a parar? Exactamente. Sí, 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 sin duda. El gobierno tiene que, de hecho, tiene que tender un puente con Alberto Fernández y mostrarle a la comunidad internacional que si gana Alberto Fernández no somos Venezuela. Me parece que esa es parte de lo que... Si no, a ver, yo creo que no miden la gravedad de esto. Claro. Porque en términos económicos, una corrida cambiaria del tamaño que puede suceder, digamos, estamos hablando de una crisis parecida a la del 2001. Sí, importante. Y con problemas sociales muy importantes, digamos. O sea, si el gobierno no es medido en su estrategia, puede haber problemas grandes. Claro, tal cual. Bien. Yo creo que en este caso hay dos cosas que me preocuparon ayer. Primero, que Macri llame a la reunión de gabinete a las 11 de la mañana. Me parece un bochorno, digamos. Por una cuestión muy sencilla, vas tarde a todos lados, digamos. Claro. O sea, el mercado abre a las 10 de la mañana. Y espero que el presidente del Banco Central hoy tenga una idea clara de lo que tiene que hacer. Porque si espera la reunión de gabinete para saber qué tiene que hacer, tenemos un problema, digamos. Tal cual. Bueno, esa apertura del mercado a las 10 de la mañana, ya decían algunos que conocen mucho de esto, de que ya había una caída del 34% de los bancos. No sé si son las... Bueno, 34%, vos lo sabés explicar mejor. Y de otras empresas internacionales que era como que una duda a nivel mundial, ¿no? De lo que se venía acá. Por eso. Digamos, el gobierno venía planteando la estrategia de que si perdía, esto era Venezuela. Me parece que si eso sigue siendo el mensaje a los mercados, sí, se van a caer las acciones de los bancos que ganaron mucha plata en estos años. Hay un par de sectores en la economía que ganaron mucha plata. Unos son los bancos, otros son las energéticas, que tienen como el apoyo del gobierno en algunas cuestiones. De hecho, lo ve cada uno de ustedes en su factura de luz, digamos. Sí, totalmente. Entonces, las energéticas en la Argentina ganaron mucha plata. Pero tiene que haber una voluntad política de que la tarifa siga siendo acorde a lo que venía planteando el gobierno. Entonces, seguramente hoy se desploman las acciones de los bancos, se desploman las acciones de la energética, porque el que estaba invirtiendo ahí, obteniendo buenas rentabilidades, sabe que eso va a dejar de ser así. Entonces, retira posiciones. Así se mueve un mercado. Digamos, los mercados no salen a hacer solidaridad. Los mercados ganan plata y van a invertir en la Argentina si ven que hay previsibilidad y posibilidades de ganar. Si eso no se les muestra a los mercados, los mercados se van. Claro, no van a seguir invirtiendo, obviamente. Y acá hay dos posturas que son las que a mí me preocupan. Por un lado, uno tiene que pensar en JP Morgan, en Temple, en todos los fondos comunes de inversión que tienen título de la Argentina, que hoy están retirando posiciones de la Argentina. A esos muchachos no les importa que pasen en la Argentina por una cuestión muy sencilla, porque se van de la Argentina y no pasa nada. El resto de los empresarios de la Argentina tienen que abrir la puerta hoy, tienen que pagar sueldos, y ese apuesta el cuerpo todos los días, digamos. Ese es el empresario que nos tiene que importar, no Templeton. Entonces, coincido con vos que probablemente no sea bueno salir a vender dólar y a quemar reservas. Si no, poner el dólar al nivel que tenga que estar, dejar de sostenerlo, porque el tipo de cambio estaba atrasado, y empezar a tratar de que la economía recupere algo. Porque si no, Mauricio Macri me parece que se va en las peores condiciones. Se va como el gobierno radical, se va como de la Rúa, se va en las peores condiciones. Sobre todo con un peruanismo tan fuerte. Gastón, muchas gracias. No, muchas gracias.